Se está hablando el diputado Blanco en Santa Fe a propósito de la reunión con el gobierno. Estaba tomando las sugerencias que surgían. Lo escuchamos, Alberto. El propio gobernador planteó que, bueno, que comenzaba una nueva etapa. La verdad es que se confirma lo que temíamos, que se perdieron dos años, y que esta nueva etapa, bueno, tiene que arrancar con un amplio acuerdo político. Nosotros ofrecimos todas las herramientas de la legislatura para poder acordar una agenda común. Ofrecimos coordinar el temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados con el Poder Ejecutivo, que es un verdadero trabajo técnico y político para ver las leyes de seguridad que le hacen falta a esta provincia de Santa Fe. Pero bueno, ahora le toca al Ejecutivo mover. Le toca designar primero el equipo al Ministro Laña, poner arriba de la mesa un plan de seguridad, y obviamente que queda sobre la mesa también la falta de coordinación que existió hasta este momento con las fuerzas federales, admitida por el propio gobernador, por el propio Ministro Laña, con la expectativa que a partir de las reuniones que tuvo el día de ayer esto pueda mejorar, que la llegada de gendarmes se efectivice con un volumen que permita cubrir Rosario, Santa Fe, y las ciudades que rodean a estas dos grandes ciudades. Y por otro lado, la necesidad de la justicia federal. La verdad es que vino el gobernador con una propuesta de encarar un proyecto de ley propio en el Congreso Nacional, un proyecto de ley santafesino, en el cual por supuesto le dijimos que estábamos a disposición para poder acompañarlo, en el cual se desmarca de esa reforma judicial que había encarado en su momento el kirchnerismo, y plantear un proyecto de que cree el juzgado y que cree los cargos que necesita la justicia federal en Santa Fe. Diputado, ¿hubo algún pronunciamiento del gobierno, alguna explicación sobre el tema SAIN, espionaje? ¿Hubo alguna defensa al trabajo de los fiscales o apoyo? Hubo un apoyo explícito de todos los bloques al trabajo de los fiscales. Pero de parte del gobierno, que era lo que ustedes venían a reclamar. Y el gobernador manifestó que se ponía a disposición de los fiscales y que los iba a acompañar, y que todo el resultado de la auditoría que le encomendó ayer al fiscal, lo iba a poner a disposición de la justicia, se aportaban elementos. A nosotros nos parece, una cosa que se charló mucho en la reunión, es el fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación, y que eso se vea reflejado en acciones políticas concretas, con respecto al caso del espionaje ilegal que está sacudiendo a la política Santa Fe Sina, y que provocó que prácticamente haya un vaciamiento de funcionar el Ministerio de Seguridad, y ahora con la discusión del presupuesto 2022, para que la justicia tenga la herramienta que necesita. ¿El gobernador dijo desconocer lo que pasaba en el Ministerio de Seguridad con este supuesto espionaje ilegal? Dijo que no tenía información, dijo que iba a esperar los resultados de la auditoría, estaba el fiscal presente, y bueno, esperamos que cumpla su palabra, y que cuando tenga los resultados de la auditoría, todos los elementos que encuentre el gobernador, lo ponga a disposición de la justicia. ¿Cuál fue el clima de la reunión? Fue un clima, a ver, donde muchas propuestas, y evidentemente que hubo dos años de retraso de esta reunión, había mucha necesidad de contar, de hablar, de explicitar, de poner propuestas arriba de la mesa, todos los bloques trajeron ideas concretas para mejorar la policía, para cambiar el servicio penitenciario, para que se ejecute el presupuesto de seguridad, para que se mejore la coordinación entre el servicio penitenciario, la justicia y la policía, algo que no está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Bueno, toda esta agenda tomó nota el gobernador, esperemos salir del diagnóstico, y pasar a lo concreto. Creo que hoy el gobernador se lleva un montón de tareas y un montón de sugerencias por parte de todo el arco político. ¿Se va a armar una comisión investigadora por el tema SAIN? ¿Ya lo aguanta el ejecutivo y la legislatura como no va hasta ahora? Bueno, creo que tiene la oportunidad el gobernador de iniciar una nueva etapa. ¿La comisión investigadora tiene chance? Hoy se presentó eso, fue una propuesta de varios bloques, que sea una comisión investigadora independiente, le dejamos la sugerencia al gobernador, no se pronunció al respecto, vamos a insistir con ese tema, tiene que ser una comisión independiente que investigue uno de los hechos más graves, sin duda, que pasó en la provincia de Santa Fe, que es la causa del espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad.